Los demonios se preguntan qué coño eres tú Porque viene de mi rafa de atrás En el infierno nunca vieron nada como tú Eres un ángel y yo no soy tan malvado Nadie me puede jugar por mi actitud No tenés en el sitio equivocado En el infierno nunca vieron nada como tú Eres un ángel y yo no soy tan malvado Nadie me puede jugar por mi actitud No tenés en el sitio equivocado No tenés en el sitio equivocado